Ese jugador el que elige al comandante, y ese comandante el que quiere que sean los jugadores el comandante. Hey, muy buenas colegas y colegis, amigos del mundo contra el mundo, amigos de Guild Wars 2, bienvenidos una vez más. Hoy estoy aquí para enseñaros cómo llevo yo, cómo llevo yo personalmente, ¿vale? Esto no es cómo hay que llevarlo, es la diferencia, ¿no? Tienes que llevar así al guerrero, no, no, no. Bueno, hablamos de mundo contra mundo, eso lógicamente. Y es cómo lo llevo yo ahora mismo y cómo me defiendo con él. Manqueo bastante, porque a pesar de que, no sé, parece de estas clases fáciles, el guerrero no es tan fácil como lo parece, ¿vale? Y bueno, os presento aquí a mi guerrero Garamthorx, el Full Metal Warrior, ¿eh? ¿Lo veis cómo está el tío? Todo ahí con su armadura preciosa de plata, ¿vale? Y nada más, os doy la bienvenida al vídeo, al canal si eres nuevo, dale like si te gusta y suscríbete si aún no lo estás. Vamos dentro y a ver qué es lo que os puedo explicar. Bueno, aquí estamos en Eternos, en el mapa de Eternos estamos actualmente y estamos con el guerrero. Como bien he dicho antes, una cosa a saber muy importante sobre el guerrero es que es a melee. El guerrero que llevo yo es a melee, ¿no? Llevo un guerrero a rango con narco ni con el rifle ni nada de eso. Lo llevo con escudo, hacha, mandoble. Para mí el mandoble en un warrior que va a power, eso también no sé si lo he dejado claro, pero este warrior va a power, ¿vale? Con escudo, hacha, mandoble. El mandoble es esencial para cualquier warrior que vaya a power, creo yo, porque el 100 filos es brutal. Vamos a ver, yo llevo ahora mismo un pupurrí de armadura. Llevo un pupurrí de armadura del copón bendito. Vamos a verlo un momento. Primero, no tengo todo ascendido, bueno, no tengo casi todo. Y llevo, ahora mismo llevo un híbrido soldado berserker. Lo ideal, si te defiendes bien con él, es llevarlo full berserker. Joyería y todo. O salteador, que es marauder o salteador, que es lo mismo, ¿vale? Que quita un pelín de potencia, pero te da un poquito más de vitalidad, ¿vale? Pero en principio yo creo que si te manejas bien, es una clase o profesión, como lo llaman aquí, es una profesión que la puedes llevar a mundo contra mundo full berserker si eres bueno. Si manqueas un poco como yo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo ideal para mi forma de ver? Pues que le des estadísticas, que lo lleves soldado. El soldado te da estadísticas de potencia, dureza, vitalidad, ¿vale? Entonces subirás mucho la dureza y mucho la vitalidad. De hecho yo llevo aquí un set secundario de exóticos, ¿vale? Que lo llevo a soldado. Pues bueno, por probar cosas y tal y cual, no está mal. Pero ya os digo que el que es bueno, con este lo lleva full berserker o marauder salteador, que es lo mismo. Eh, la joyería, un tanto de lo mismo. Eh, es decir, si la puedes llevar, si eres bueno, llevas full berserker, potencia, precisión, ferocidad. Y las armas, lo mismo, ¿vale? Lo mismo. En mi caso yo, el mandoble, lo llevo berserker, llevo sello superior de la fuerza, que me da un 5% más de daño. Y sello superior de la precisión, que me da un 7% de probabilidad de daño crítico. O sea, lo que va a hacer este tío es daño, ¿vale? Lo que se va a intentar hacer con el warrior es mucho daño. Mucho daño. Y luego llevo infusiones de potencia. El, me falta por conseguir el, bueno, el escudo, estoy pensando que tengo un escudo ascendido que lo lleva el guardián, pero bueno, se lo puedo traer. Y llevo el hacha. El hacha también berserker y el escudo berserker. En el hacha el sello de daño. Y este sello, no sé, sello superior de impacto, más de un porciento contra enemigos aturdidos o derribados. Lo estoy probando eso, no lo tengo muy claro, ¿vale? Eh, no me dejó nada, creo. Vamos a mirar los strides como los llevo yo. Llevo disciplina, llevo defensa y llevo berserker. ¿Vale? Esto para mí es vital, para el mundo contra el mundo. Corres más rápido al llevar armas cuerpo a cuerpo, como las dos que llevo son cuerpo a cuerpo. Aunque cambie, sigo corriendo igualmente, ¿vale? Cambio de arma se recarga más rápido, que eso está muy bien, porque hago un montón de cambios. Porque al hacer cambios, me quito condiciones también. Me quito una condición, porque cada cambio creo que era. Eliminas condición cuando cambias de arma. O sea, esto y esto, para mí como el comer. Claro, habrá quien diga, no, pues es mejor llevar esto, regeneración o tal. Cada bendición. Yo lo llevo así, ¿vale? También ganas poder al cambiar de armas. Que se hace muy poderoso al final este warrior, ¿eh? Las habilidades de estallido infligen más daño y recuperan precisión. Las de estallido son estas, ¿vale? Estas. ¿Vale? Que no las de berserker, las de estallido. El F1 lo tendréis vosotros, ¿vale? Vamos a ver defensa. En defensa, como llevo escudo, reflejas misiles cuando bloqueas. ¿Qué quiere decir? Que si te disparan una flecha, la rebota y el daño se lo devuelve a él, ¿vale? Y también me da 10 segundos y medio de potencia y daño de condición. Esto, importante. Salud de adrenalina. Es que es brutal. Salud ganada por barra de adrenalina gastada. 2.484 de curación. Vamos aquí. Esto es vital. No recibes daño cuando te atacan. Eres susceptible a las condiciones y efectos de control. Vale, 4 segundos. Esto es por esto. Soportar dolor. Una habilidad que la vamos a ver ahora. Pero bueno, va... Viene con... Va con esto en el pack. Armadura de pinchos. Ganas represalia cuando bloqueas. Este... Ahora es un golpe crítico. Represalia te otorga dureza adicional. Es que al final eres duro, potente. Eres de todo, ¿vale? Ganas dureza y salud cuando sales de un aturdimiento. Este no lo tengo muy claro. Postura equilibrada. Este no lo tengo muy claro. Debería cambiar. Vale, vamos a la... A la última paleta de los trades. El Berserker. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo tengo... Reduce la carga de habilidades de estallido. ¿Vale? Esta... Solo es estallido. Reduce la carga. Aumenta el daño, daño y condición que infliges cuando entras o sales de modo cólera. Eso está muy bien también. ¿Vale? Y se duplica cuando estás en modo cólera. En modo cólera lo que ganas es ferocidad según tu porcentaje de precisión en un 14%. ¿Vale? De un 7 pasamos al 14%. Es decir, estamos en modo cólera el doble que en modo normal. Ganas mediciones cuando activas el modo cólera. ¿Vale? Pues de estas tres yo he elegido esta. Ganas estabilidad cuando estás en modo cólera. Ganas estabilidad y poder cuando dejas de estar aturdido. ¿Vale? Nos da durante 10 segundos potencia y daño de condición. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una de las habilidades más importantes del mandoble es el 100 filos. ¿Vale? El 100 filos es bastante difícil meterlo. O no decir muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene una animación. En este juego no se pueden cancelar. Sí se puede cancelar la animación. Es decir, yo la cancelo, meto otra, pero no termina de hacerla y no hace el daño total. Esa skill. De todas formas, vamos a ver en curación. Llevo sello de curación. En estabilidad llevo soportar dolor. ¿Vale? Si la activo no recibo daño durante 4 segundos. Viene muy bien porque yo que sé, tienes que entrar en una torre para defenderla y está toda la cerja o lo que sea, pues te tiras la Q. Cuando ves que se está acabando te tiras el escudo. ¿Vale? El 5 de escudo que también bloquea ataques. Y si te disparan lo refleja que hemos visto antes. Aquí llevo un sello, llevo una pasiva que mejora la potencia. Y aquí podréis ponernos lo que quisiera. Ya os digo que esto es como lo llevo yo, no como hay que llevarlo. Y esto dado que estamos ahora contra unos servidores que usan bastantes condiciones, daño de condición, pues aparte de quitarme una condición por cambio de arma, esto me viene muy bien porque lo que hace es que no me afectan las condiciones que tengo, no me afectan. ¿Vale? Lo activo, veis que sale ese triángulo, ¿no? Con unas esferas en los vértices y no me... tal. Y el cabezazo. Una de las únicas cosas que yo me cambio si voy de roaming o si voy, por ejemplo, en Zerg, es esto. Si voy con gente en escuadrón, puedo llevar o el palo, que habréis oído alguna vez palo. El palo lo que hace es levantar caídos, ¿vale? Entonces, si tú estás en la Zerg y hay caídos y pide en palo, lo tiras. Lo ideal es que el guerrero lo tire sin que nadie le diga nada, cuando vea que hay suficientes caídos como para tirarlo. Hay que tener presente no solo el cooldown, sino que tiene un tiempo de casteo, un tiempo pequeño para calcular antes, ¿no? Si no puede ser tarde, ¿no? Cuando lo tiras. Bueno, esto lo que hace es levantar. Y yo os digo que lo único que me cambio suele ser que si voy en Zerg me pongo el palo o me pongo el sello de rabia y si voy de roaming me pongo el cabezazo. ¿Por qué me pongo el cabezazo si voy de roaming? Pues porque si voy de roaming o voy a echar duelos, que últimamente he estado echando duelos aquí en Mundo Contra Mundo. Para meter 100 filos es vital, es vital a stunear. Es que es vital, ¿vale? Entonces tendría para stunear el 4 de escudo, pero que es muy poco tiempo, y luego meter 100 filos o, si no, el cabezazo y luego 100 filos, ¿vale? Más cosas. Otra que me gusta mucho es el hacha. El hacha me encanta, ¿vale? Porque fijaros, de buenas a primeras mete 692 en mi caso, y mete corte doble de 1384 y el siguiente corte, que sería el triple, otros 1.300, daño de corte definitivo 1.482. O sea, hace bastante daño, hace bastante daño. El 2 de hacha también y el 3 mola porque es un poquito a rango, lo que le haces es le incapacitas un poco, le quitas un 50% de velocidad de movimiento, ¿no? Si alguno se te escapa. Entonces aquí lo ideal es si no llegas con el 4 de escudo, le estás siguiendo a un tío, le tiras el 3, y si no, con esto, que pega un salto y tal. Esto es importante saber que, 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 saltas hacia el enemigo en estallido instintivo y en el daño de nivel 3 hace 3.382, y eso que no voy full berserker, ¿vale? Está muy bien esto, está muy bien, está muy bien. Es una maravilla, es una maravilla. Y yo creo que no me dejo nada. Bueno, sí, otra cosa, las comidas. Las comidas, llevo las comidas baratas, que son las que se compran en esta cajita. Suministro portátil permanente. Esta cajita nos vende asedio, asedio, nos vende trampas y nos vende las comidas que nos van a venir bien en mundo contra mundo para cualquier clase, ¿vale? ¿Dónde se consigue esta cajita? Esta cajita te la vende cualquier mercader de mundo, ¿vale? Vamos a un mercader y la tenemos aquí. Si la tenéis bloqueada es porque tenéis que ponerle los traits de... Eso es. Tenéis que meterle algunos traits al maestro de provisiones. Mejora tu habilidad para reunir botín y da acceso a las mercancías del suministrador portátil, que es ese, ¿vale? Una vez que lo tenemos, abrimos la cajita. Para el guardiador, sabiendo que es Berserker, compro esta, perdón. Piedra de afilar endurecida compacta, ¿vale? Que nos cuesta 5 chapas de mundo. Actualmente tengo 1100. Esto vas jugando mundo y te lo va dando. Consumible 30 minutos. Todas duran 30 minutos. Es decir, hay que comprar varias y acordarse de ir refrescándolas, ¿vale? De ir comiéndolas cada media hora. Ganas potencia igual al 5% de tu dureza. Vale. Esto estaría muy bien si, por ejemplo, fuerais soldado, full soldado. Como tenéis más dureza, ganarías más potencia con esta comida, ¿vale? Y ganas también potencia igual al 3% de tu vitalidad. O sea, yendo... Es muy viable ir soldado. Es muy viable ir soldado. De hecho, yo me voy a hacer un set ascendido soldado entero. O sea, entero. ¿Vale? Es muy viable. Esta es la piedra, digamos. Hay piedras y aceites. Hay comidas y aceites. Esto sería la piedra del guerrero. Y lo que es la comida... Lo que es la comida la vamos a ver ahora. Yo llevo esta. Todo lo que estoy diciendo es cómo lo llevo yo. Yo... De alguna forma, yo estoy aprendiendo, ¿vale? Y divulgo lo poco que sea, pero estoy aprendiendo. Si alguien me dice, jo, puedes mejorar esto. Cámbiale esto. Tócale el otro. Se acepta, ¿eh? Perfectamente, ¿vale? Lata de ensalada de espárragos y salvia. Consumible. 30 minutos también. 50% de probabilidad de ganar celeridad al matar a un enemigo. Eso me da igual, ¿vale? Pero sobre todo el 8% de daño mientras te mueves. Vale. Mientras te mueves. Lo cual... Quiere decir que, por ejemplo, cuando vais en Zerg, vais con el mandoble, vais avanzando dándole al 1. Dándole al 1, ¿vale? Dándole al 1. Cuando piden carga... Venga, vamos a tope. Entráis con el 3. 1. 1. 1. 1. 1. Por ejemplo, de Zerg, no. Por lo menos yo no utilizo mucho el 100 filos porque es que te frenas. Te frenas, se te va, te quedas solo y mueres. ¿Vale? Bueno, podrías, después de haber terminado, si lo has matado y te vienen unos cuantos, podrías protegerte con el escudo, intentar llegar hasta tu grupo, hasta tu escuadrón. No. Creo que no se me olvida nada. Creo que no se me olvida nada. Bueno, sí, se me olvida... No, los sellos ya lo hemos visto. Hemos visto... Ah, la runa. La runa. La runa de la armadura, perdón. Que no lo había dicho, ¿vale? La runa superior del Holbrack. Porque me da potencia y me da duración de poder. ¿Vale? Espero que os guste el aspecto que tiene. Que le he puesto esta hombrera de dragón. Le he puesto guapo, guapo, guapo. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, no os gusta algo, por favor, darme feedback. Lo agradeceré mucho porque yo también aprendo mucho. Sobre todo yo aprendo muchísimo eso con vosotros y con vuestro feedback. Y esperando que no se me olvide nada. Gracias por verlo. Dale like si te ha gustado. Suscríbete si aún no estás. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Suscríbete. 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 ¡Ya! Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.